Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López, buenos días, con el auspicio de... Con una cucharada, la fríes con menos grasa, tiene rico aroma, grasador. Carne frita con bonela, tan rica que no la querrán de otra manera. Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy, estaba esperándolos para continuar realizando ensaladas deliciosas. Siempre utilizando proteína, un poco de nuez, un poco de algún carbohidrato también. Y por supuesto, las famosas hojitas verdes, vegetales, legumbres, cosas que nos alimentan y nos ponen contentos. Y bellos, así es que el día de hoy vamos a preparar una ensalada de salmón con espinacas y unos piñones tostados. Un aderezo espectacular de mostaza Dijon con limón y naranja y sobre todo con bastante cariño. Así es que espero que esta receta deliciosa la vea también en nuestra web www.telerama.se. Ahí está el paso a paso y todo lo que usted necesita saber para hacer esta receta. Y todas las que hacemos hoy en la cocina. Escríbanos, ahí está también un casillero en la parte inferior para que se contacte con nosotros. Llámenos, los teléfonos están en sus pantallas. La dirección de correo electrónico también aparecerá en dos segundos. Pero lo que les decía es que siempre hay gente que me dice, no pude ver la receta, me puede dar algún consejo de una u otra preparación. Para eso está la página web, ahí están todos los videos. www.telerama.se. Y el correo electrónico para que nos escriba es hoycocina.telerama.se. Y también, pues ahora como siempre les digo, la facilidad de tener las redes sociales ahí, Facebook y Twitter, para que se contacte con nosotros. En Twitter la dirección es twitter.arroba.hoycocina.se. Y en Facebook la fanpage es Hoy en la cocina. Bueno, empezamos. Les cuento que por acá el día de hoy ha amanecido con un frío, que parecen dos. Me muero de frío, así es que quiero activarme con chévere música, con su cariño y vamos a continuar. Tengo por aquí una plancha, un grill, lo que ustedes quieran, en donde voy a cocinar mi salmón. Si ustedes no tienen un grill, pueden utilizar tranquilamente un horno, la parte del broiler, solamente para que se dore. El salmón pierde todo su encanto, todo lo bello que es, el rato que le sobrecocinamos. Es que solamente vamos a sellar, nos va a quedar riquísimo. Aunque entre gustos y colores, pues dicen que no discute nadie, no solo los doctores, no discute nadie. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no le gusta el salmón crudón. Entonces por eso, pues más fácil hacerlo al gusto de los que van a comer. Ponemos un limpión por acá abajo y vamos entonces a empezar con un aderezo. Empezaremos haciendo el aderezo, porque eso es lo que nos va a permitir que la espinaca, que de por sí es una hoja, que tiene bastante, bastante sabor como tal, pero en cruda, si ustedes no le ponen un poco más tiempo el aderezo, pues no va a tomar el sabor la hoja. Entonces, bueno, como les decía, empezaré haciendo el aderezo o la vinagreta, para lo cual tengo aquí mostaza de Dijon, sal, me voy por mi pimienta, obviamente aceite de oliva, voy a dejar acá todo lo que es de la ensalada, jugo de naranja y jugo de limón. Voy a empezar entonces con esto y ahí vamos. Listo, voy a ver un cernidor, espérenme un segundo, ¿sabe por qué? Porque no voy a ocupar las dos naranjas, necesito utilizar ralladura de naranja. Creo que todos sabemos y todos conocemos lo deliciosa que es la espinaca con la naranja y el salmón, no sé, digo, pues son perfectas combinaciones. Así que vamos a empezar. Ahí, exprimimos el jugo de naranja. ¡Qué rico! Un poquito de saluda. Deli, deli, deli. Y este salmón, pues también lo puede freír con una cucharada de bonela, va a quedar mucho más rico, con un aroma espectacular, que se lo van a comer toditito. Todas las comidas con bonela, pues saben bien. Y no se diga si vamos a utilizar una sartén, ¿sabe lo que sucede? La maravilla que sucede con bonela, que no salta todo, que no ensucia todo, como es el aceite normal. Así que ustedes utilicen bonela, porque no solo les va a quedar mucho más rico, sino que es más delicioso porque va a ser menos estrés de limpieza. ¡Ja, ja! ¡Con bonela! Una cucharada en todos sus salteados, sus sellados. Va a quedar muy, muy rico. Bueno, entonces con eso, ahí vamos con un, nada más una naranja. Voy a utilizar la ralladura de otra. Ojo, solo la parte amarilla, les he dicho muchas veces, si no, les va a quedar amargo. Y un poquito, solo para darle un toque de sabor, el famoso lemon zest o orange zest. Ahí va. ¡Listísimos! Vamos esto por acá para que no nos estorbe. Ralladura de naranja. ¿Y qué nos falta? Nada más un limón. Lo voy a quedar mezclando todo esto muy bien a que se integre los dos jugos de los cítricos. Calentamos sartén y ya venimos. ¡No se vayan! ¡Suscríbete al canal! Ya está. Limón, naranja y ralladura de naranja. Estaba limpiando un poquito mi mesón, pues para continuar cocinando deli, deli. Y ahora sí, vámonos. Bueno, esto no se bota. Se lava. Vamos ahora a picar cebollín. Mientras tanto, yo voy a tostar ligeramente los piñones. Los piñones, saben, les he dicho, es el fruto o la nuez del pino y tiene una cantidad increíble de aceites esenciales, de aceites importantes para el organismo de omega 3. Un puñadito, sí. Ni siquiera un puñadito. Lo que yo les digo, la pizca. Lo que agarran sus tres dedos de piñones al día, pues le va a poner a su corazón a funcionar 100 por hora. El amor siempre está, pero hay que cuidarlo. Así es que vamos a comer un poco de nuez, piñones, cualquier tipo de fruto seco que contengan oligoelementos, aceites, que sirvan para nuestro cuerpo. Así es que lo que yo voy a hacer es tostarlos ligeramente. Así, dos cosas van a suceder. Número uno, van a salir los aromas muchísimo más, mucho más van a resaltar. Y número dos, obviamente los aceites también se van a potencializar. No en fuego muy alto, fuego muy, muy bajito. Lo único que queremos es que salga un poco del aceite. Bueno, entonces ahora por aquí vamos a picar cebollín chiquitico. Ahí estamos. ¡Ay, qué bien! Y bueno, y esta receta si usted no va a poner bonelas, es que por alguna razón le va a poner aceite de oliva, aceite, cualquier otro aceite. Le va a salpicar en la cocina, se le va a quedar mucha grasita. Y esa grasa chiquitititita, que se peguen todas las paredes, que se peguen todos los utensilios de cocina, pues ¿sabe qué? El mejor tiene unos productos increíbles para limpiar. Llámenlos, haga una limpieza con ellos y va a quedar todo impecable. De vez en cuando, si quiero unas dos veces al año, así como cuidamos otras partes importantes de nuestra vida, que tenemos que ir, no sé, a hacer una limpieza dental, una limpieza de cosas que se acumulan con el uso y el abuso, pues el mejor vale la pena que usted haga esta limpieza con ellos. Con el mejor usted, una, dos veces al año, esa limpieza, pero impecable, que le saca toda la grasa de la cocina. Hágala, hágala. Contáctelos a través de la web www.elmejor.com.es. Eso también se llama sarro, se pega esa grasita que no hace más que acumularse, acumularse, acumularse y nunca se va. Así es que el mejor la limpia por usted. Bueno, estamos bien con los piñones. Tengo acá cebollín con jugo de naranja, jugo de limón y ahora vamos a poner mostaza Dijon. La mostaza Dijon, pues viene de su término porque es una parte francesa en donde se sacaba esta específica semilla, esta preparación de donde sale la mostaza Dijon, tiene un sabor mucho más suave, es más dulce y sobre todo que va a quedar mucho mejor con la espinaca, con la sutileza de la espinaca. La mostaza Dijon queda perfecta. Así es que con esto ponemos sal aquí. Listo. Pimienta, siempre pimienta. Pimienta, potencializa todos los sabores, le da un toque mucho más fresco y listo. Ahora, pues nada más con una mano la cuchara y con otra el aceite de oliva para emulsionar. A ver, ahí va. Hay que hacerlo esto muy rápido para que se mezcle todo bien y después no tengan problemas de que sabe como que puro aceite, no se ha mezclado bien, no se le pega todo esto en las hojitas de las, en este caso de las espinacas. Tenemos que emulsionar súper bien, unir, ligar todos estos dos. Dicen que el agua y el aceite no se mezclan si es que no se mueven. Así es que, ¿qué le parece? Sírvase en la vida. Por ejemplo, si por ahí nos encontramos con un aceite, somos agua. A movernos, a movernos, compadres, que todo funciona. Va. Tengo listo. Bueno, eso está muy bien. Ahora, vamos con nuestro filete de salmón. El salmón es un pescado de agua profunda, de agua fría. Ustedes, yo creo que, bueno, nosotros aquí en el Ecuador, por lo general no tenemos pescadores, por lo general no hay el salmón. No importamos de países en donde tienen este tipo de mar, de agua fría. Por ejemplo, Chile, los países nórdicos siempre están. En Canadá, por supuesto, está el salmón. Y en realidad donde hay mucho, mucho frío, los polos por lo general hay salmón. El salmón es un pescado lleno de omega 3, ese aceite que necesitamos todos los seres humanos. Nos descuidamos. A veces no nos damos cuenta que hay aceites que sí son buenos. Así es que, a consumir pescado de agua muy, muy profunda y fría es lo mejor. Eso sí, les recomiendo de corazón a corazón, de mujer a mujer, de mami a mami, de amiga a amiga a todos. Así es que, a consumir pescados que tengan bastante omega 3. Pongo sal. Y vamos a hacer, imagínense lo que voy a hacer aquí antes de irme al corte comercial. Les voy a mostrar esta piel, mire, súper firme, brillante, cero escamas. Vamos a poner sal por ambos lados, pimienta y calentaré, como les dije, mi plancha ya está caliente, no necesito. Pero calentaré el aceite de oliva en esta plancha. Vamos al corte y ya venimos. Todo está calientito, todo, todo, todo. Los estaba esperando para ya empezar con el salmón. Vamos siempre a sellar, a sellar, a hacer todo lo que necesitemos en un grill, en una parrilla, en una plancha, en un sartén, en lo que quieran. Empezando siempre por la piel hacia abajo. Así es que vamos a empezar así. Ahí va. Muy bien. Solamente con sal y pimienta, nada más. Porque luego vamos a poner un poquito de esta marinada, de esta vinagreta, que le va a quedar mucho más rico. Miren cómo ya cambiaron de color los piñones. No sé si pueden ver uno que otro empieza a dorar. Con cuidado para que no se le queme. Y ahora yo diría que, estando listo, pues retiramos para que enfríen un poquito los piñones o las famosas nueces de pimienta. Dejamos esto por acá. Y voy a continuar entonces ya con la espinaca. Las hojas de espinaca las lavamos y las limpiamos siempre así. Ustedes cuando consigan hojas de espinaca pueden hacerlo con baby espinaca. Queda mucho más rico. Las espinacas bebés son más tiernas, más sutiles. Pero si es que no, pues a esta le va a quedar súper bien. Lo que hacemos es retirar de esta manera el tallo. Porque esta venita no nos sirve. Así es que esto hay que descartar. Déjenme ver un pequeño bol para descarte. Y listo. Entonces ahora sí, una para acá y otra para acá. La mayoría ya está limpia. Así es que solamente quería enseñarles a la gente que recién se integra. Acompañarnos todas las mañanas. Yo sé que muchos les pasan el chisme. Uy, hay un programa súper divertido de cocina. Recién están siendo parte de este. Así es que bueno, va. Mira esta piel de salmón. ¡Deliciosa! Por favor, venga, venga. Es su casa, acompáñeme. Intégrese a que vea cómo se va dorando. Deliciosa la piel del salmón. Vamos a sellar por todos los lados del salmón y nada más. Así de sencillo. Entonces ahora, pues yo como les dije, tengo la mayoría de las espinacas ya limpias. Siempre hay que hacer este trabajito. Toma tiempo, ¿ah? Por eso es que creo que las mamis hace muchos años nos alimentaban mejor. Pasaban más tiempo en casa haciendo todos estos platillos deliciosos. Pero ¿por qué no? Nosotros sí podemos, sí podemos. Solamente es cuestión de organizarnos. Ahí van. Un poquito más. Yo voy a hacer una porción nada más. Luego ustedes, pues en casa tendrán el tiempo de sacar todas, todas, todas las hojitas. Estamos con todo listo. Vamos. ¿Qué me dijo? Le oí mal, ñaño. No. Ah, ya. Todo bien, todo bien. Muy bien. Con eso estamos. Suficiente por ahora. Pues como les dije, voy a hacer un poco antes el aderezo para que todos los sabores se integren. Y luego no se queden ahí dispersos. Ponemos, ponemos un poco de este aderezo sobre las espinacas y dejamos que tome sabor, ¿ah? Nada más, que tomen sabor las espinacas. Delis, delis. Ahí está. Qué rico, qué rico y qué rico que es comerse la carne frita con bonela. Es un placer. En mi casa ya la adoptamos y no hay quien nos quite esa bonela deliciosa junto con la carne frita. Al momento, al final, va a darle más sabor todavía a la carne. Una cucharada de bonela, échale generoso ahí con cariño porque va a quedar mucho más rica la carne frita con bonela. Quedará tan rica, pero tan rica que no la van a querer de otra manera, les garantizo. Bonela, ¿quiere sorprender a su familia hoy en el almuerzo? Hágale la carne frita, pero con bonela. Mmm, y va a quedar tan rica que no la van a querer de otra manera. Bueno, yo diría que estamos. Prácticamente estamos. Mi salmón está dorándose delicioso, solamente haciéndose una costra espectacular por todos los lados. ¿Quieren ver cómo está? Mira esta maravilla. ¡Ah, qué bien! Vamos a sellarlo también por el otro lado. Ahí, a que nos quede bien selladito, bien crujiente y delicioso. ¡Eso es todo, amigos! ¡Ay, qué rico! Miren, miren cómo se marca. Maravilloso. Se voy al corte comercial. Regresamos para emplatar. No se vayan. Ensalada de salmón con espinacas y piñones. Ingredientes. Dos cucharadas de jugo de naranja. Una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de mostaza de john. Ralladura de una naranja. Aceite de oliva, cantidad necesaria. Tres cucharadas de cebollín. Pimienta a gusto. Un kilo de filetes de salmón. Seis tazas de espinacas. Y cuatro cucharadas de piñones. ¿Qué les parece, ah? Deliciosísimo. Vamos a poner una cucharada al final. Este es un truco de sabor. Poner nada más por arriba en la sartén. Si se incendian, no sufran. No pasa nada. Muy bien. Retiramos del fuego y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué sucedió eso? Porque obviamente le puse un toque de líquido de esta vinagreta y le va a quedar más delicioso todavía. Pero esto se pone al final solo para darle ese toquecito de sabor. Nada más ahora, yo sí les advertí que no sufran si se incendian, no pasa nada. Pueden picar las espinacas, pero por lo general las hojas se oxidan muy fácil. Entonces es mejor comerlas así, enteras. Vamos entonces a poner una camita de espinacas. Esta cocina es súper rica. Ahí. Es saludable. Es... Para una dieta ideal. Así es que ahí lo estamos haciendo todos, ¿ah? Qué ricura. Ponemos entonces nada más nuestro delicioso y dorado salmón. Por arriba. Piñones tostados. Qué cosa más buena, qué cosa más buena. Cómo no agradecer a la vida por tener estos platillos siempre a mano, ¿ah? Por lo general no es creatividad. Es hacerlos, es no esperar a que tenemos que ir a un restaurante para comer cosas deliciosas. Siempre lo podemos hacer también en casa. Así es que ahí les dejo. Vamos a poner nada más unos pequeños cebollines por ahí. Y yo con un cafecito me voy a comer. Buen apetite. Qué bueno. Disfruten, ¿ah? Nos vemos el día de mañana. Soy Virginia López. Gracias por acompañarnos. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9 horas 30 en Hoy en la Cocina, con el auspicio de... Con una cucharada, la fríes con menos grasa. Tiene rico aroma, grasador. Carne frita con bonela. Tan rica que no la querrán de otra manera.